¿Qué onda? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto que estés de nuevo una vez más hoy aquí en mi canal. Hoy te traigo este maquillaje que estás viendo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Es un maquillaje en tonos muy sutiles, con mucho rosita, mucho glow. Y si quieres aprender a hacerlo, te invito a que te quedes viendo el video. Voy a comenzar utilizando este Twist Concealer, este es en tono salmón, de la marca Glassy Pro Makeup. Y con este voy a estar neutralizando un poco mis ojeras, pero también voy a estar tapando un poco de mis imperfecciones. En esta ocasión como base de maquillaje voy a estar trabajando con la de Dr. Makeup en el tono 200. La voy a estar trabajando con esta brochita que es de pelo muy, muy sueltito y es súper suavecita. Después voy a pasar a tomar este corrector en tono beige. Este es el número 02, igual es de la marca Glassy Pro Makeup, de los Twist Concealer. Están súper padres porque son retráctiles y no te manchas los dedos. Están súper padres porque son retráctiles y no te manchas los dedos. Todo esto lo voy a estar sellando con mi polvo Luminous White, este es de la marca Tango en el tono natural. Últimamente estoy utilizando mucho este polvo y la verdad es que me llama mucho la atención porque hace que la piel me quede totalmente mate sobre todo en la tardecita, cuando tiende mucho a salirme grasita. La verdad es que me ha durado bien, es un polvo guerrero. Para hacer el visajismo en mi rostro voy a estar utilizando este book que se llama The Little Black Book of Bronzers, este es de Too Faced. Y voy a estar utilizando el Chocolate Soleil, que es mi favorito, pero también voy a estar utilizando este que se llama Beach Bunny, que es como un bronzer con destellos. Como rubor voy a estar utilizando esta hermosa paleta que se llama Kid Glamour, este es de la marca Tango y de verdad es que es tan bonita, es en acabado mate, es en negro mate, pero ve todos los rubores tan bonitos que tiene. Cuenta con 16 colores, todos en tonos mate y también tiene polvos para hacer el contorno, está súper bonita, mira, viene de esta manera, es súper grande y está súper buena para las chicas que se dedican a maquillar, está muy completa esta paleta. En seguida voy a pasar a hacer mis cejas. Voy a estar trabajando con la Sweet Peach de Too Faced, que tiene colores muy variados. Voy a estar trabajando con varios de los colores que vienen en esta linda paletita. Y por la que va estar trabajando con LXI. Y con un bronzer muy wifi. Y con un bronzer muy rutina muyabilities. α cuz lo jonquipotent sembla que quieran estuviera muỉas. Y con un bronzer muy curtain para las displays que se hacen losFree jumping cremos pero... ¡Gracias! Voy a estar utilizando un poco de esta sombra que es en un tono como cobre, se llama Mixed Tape. Voy a hacer mi delineado con este lápiz café, este es de la marca Tango en el tono 1040 Brown. Voy a estar tomando mi Rimmel de la marca L'Oreal, el Mega Balloon Miss Hippie. Voy a pasar a aplicar pestañas postizas, voy a estar utilizando estas que son de Mink y voy a estar trabajando con el pegamento de la marca AMD en el tono transparente. ¡Suscríbete al canal! Como iluminador voy a estar utilizando uno de los de LA Girl de los Strolly Light, estoy utilizando el de 50 watts que en cámara se ve medio blanquito pero es un tono como rosadito, como muy muy doradito, muy bonito. ¡Suscríbete al canal! Y por último para mis labios voy a estar utilizando un Liquid Lipstick, este es en un tono como rosadito, es un tono bastante bonito, ahorita estoy utilizando como muchos colores rositas y este es de mis labiales preferidos. Y pues así es como se vería este maquillaje. Es un maquillaje muy sutil en tonos muy neutros, muy ad hoc la verdad para esta primavera, ahorita estoy últimamente con estos labios rositas, me gustan mucho para estas temporadas porque hace que resalten mucho las facciones. Espero que te haya gustado y si es así me haya llevado tu like, recuerda que en todas las redes sociales me puedes encontrar como Makeup by Denise, me va a dar mucho gusto estar por allá contigo interactuando. Déjame tus comentarios y platícame qué tal te pareció y no olvides que este sábado 6 de mayo tenemos una cita en Cosmetic Work Calle del Carmen número 23 local B en el centro de la Ciudad de México. Me va a dar muchísimo gusto conocerte, abrazarte, apapacharte y pasarte tips. Nos vemos pronto, te mando muchos besos, abrazos y apapachos y obvio no olvides suscribirte al canal. Bye. Bye.